Estoy loco y soy millonario y me sorprende, me sorprende Lo que me da miedo es pensar que hay gente, pensar que hay gente, pensar que hay gente Estoy loco, loco, me da miedo y soy millonario, millonario, millonario Estoy loco, loco, me da miedo y soy millonario, millonario, millonario Lo que me da miedo es pensar que hay gente, pensar que hay gente, pensar que hay gente Estoy loco, loco, me da miedo y soy millonario, millonario, millonario Lo que me da miedo es pensar que hay gente, pensar que hay gente, pensar que hay gente Estoy loco Me da miedo Y soy millonario Millonario, ¿no? Bueno, yo tengo una ventaja además Tengo 200.000 euros en cuentas corrientes